La Hora del Baño, Valencia, es una de las obras más emblemáticas de Joaquín Sorolla Bastida. Lleva en su título la ciudad que lo vio nacer en 1863 y allí fue pintado en el verano de 1909, cuando Sorolla ya disfrutaba de una madurez de éxito. La obra se inserta en un momento crucial en la vida de nuestro pintor. Un año antes, en 1908, ha expuesto en la Galería Grafton de Londres, lo que le ayuda a apuntalar su prestigio en el continente europeo. Esta estancia en Londres le pone en contacto con el filántropo estadounidense Archer Milton Huntington, que a la postre le encargará el ciclo de murales Visión de España, pero ya en 1909 le abre la puerta a exponer en Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York, Buffalo y Boston. Será en Nueva York donde exponga en la Hispanic Society, una cita que reúne a más de 160.000 visitantes y en la que se agotan los 20.000 catálogos que se editan con la obra de Sorolla. En estos años cargados de viajes, Sorolla aprovecha los veranos para ir con su familia a Valencia y se refugia en su pasión, que es también su trabajo, la pintura. Playas como la de la Malvarrosa o el Cabañal le ofrecen escenas que le van a inspirar lienzos no solo de trabajos marineros, sino también temas más distendidos que configuran un universo propio que hoy identificamos con Sorolla. Niños corriendo por la playa, madres con bebés en brazos o mujeres y niñas vestidas con batas que ondean al viento y se pegan a sus cuerpos. Las escenas de playa que capta en los veranos de 1908 y 1909 se consideran entre las mejores de su producción pictórica. En la Hora del Baño, Valencia, Sorolla experimenta con un formato cuadrado, un formato que veremos en otras obras de ese verano, como Después del Baño, Valencia o El Balandrito, obras que también están presentes en esta exposición. Emplea también un encuadre muy audaz en el que el cuadro se corta antes de llegar al horizonte. Este recurso formal lo vemos en otras obras como El Baño del Caballo o Chicos en la Playa. Lo que hace es situar las cabezas de los personajes muy próximas al límite superior del lienzo, incluso llegando a cortarlas. Esto, unido a un punto de vista muy alto, lo ha puesto en relación con la fotografía, un mundo que sin duda conoció desde muy joven, gracias sobre todo a su suegro, Antonio García Pérez. En los archivos del Museo Sorolla se conserva una fotografía que capta un momento de la realización de esta obra en la playa del Cabañal. Al observar esta obra nos llaman la atención sobre todo estas grandes figuras. Vemos en la parte derecha de la composición una mujer adulta con una falda en color rosa pálido, remangada en su cintura, que sostiene a un niño en brazos, al que apenas vemos, mientras que con la mano izquierda sostiene una sombrilla blanca. La sombrilla blanca es uno de los elementos más icónicos de Joaquín Sorolla. Pero nuestra vista se va sobre todo hacia la niña con la bata rosa, que camina hacia el mar en un gesto de pura alegría, con un brazo hacia adelante y otro hacia atrás. Detrás de ella vemos a una niña más pequeña, con una bata amarilla, que nos mira inquisitiva, preguntándonos qué hacemos allí o quizás por qué les estamos interrumpiendo su hora del baño. La indumentaria que lucen estas niñas aparece repetidas veces en las obras de playa de Sorolla, y es que el pintor capta su realidad circundante. Era muy habitual ver a las pequeñas bañarse con estas batas a partir de los 4 o 5 años. Sin embargo, los niños podían bañarse desnudos hasta prácticamente los 15 años. Esto lo vamos a ver en algunos lienzos de Sorolla, como corriendo por la playa cuando son más pequeños, y también en escenas ya de amorío adolescente en Idilio en el mar o Al agua, playa de Valencia. Otro aspecto muy significativo de esta obra es su marco de madera dorada, escogido por el propio Sorolla. Pilastras estriadas que rematan en un capitel jónico, que desde la Grecia antigua se ha asociado a lo femenino. Y es que diversos estudiosos de la obra de Sorolla han visto en estas pinturas una fuerte impronta clásica de cierta recuperación de la antigüedad. Es por eso que Sorolla asociaba capiteles jónicos a sus cuadros con muchachas vestidas casi a la moda de la Grecia clásica, con esas batas que se pegan a sus cuerpos. Sin embargo, en las obras con desnudos masculinos, más obrios, lo que vamos a ver son capiteles ya de tipo dórico. No podemos olvidar que Sorolla estuvo el año anterior en Londres, donde pudo admirar numerosa escultura clásica en las colecciones del Museo Británico. Esta obra fue muy valorada por el pintor. Diversas fotografías antiguas que se conservan en nuestro archivo nos muestran que tuvo un lugar muy destacado en la casa de la familia Sorolla y, posteriormente, en la casa-museo que en ella se instituyó. Actual Museo Sorolla, que os invitamos a venir a conocer. Gracias por ver el video.